Una estrella se acercó y ya no pude ver nada mejor Un instante tú y yo y entonces todo el resto no importó Y ahora siento que no te irás de mí Como en un sueño te vuelvo a sonreír Ven a mí, no me dejes, no te alejes No tengo más defensa que asaltar El silencio, el vacío Prefiero no saber lo que vendrá Sin tu estrella que me guía y me rompe Cuando algo te oscurece y te esconde Una estrella entre tú y yo brillando lentamente Se prendió en tu ausencia Que era o no la herida de la luz que me abrazó Y ahora siento que no se irá de aquí Como en un sueño te vuelvo a sonreír Ven a mí, no me dejes, no te alejes No tengo más defensa que asaltar El silencio, el vacío Prefiero no saber lo que vendrá Sin tu estrella que me guía y me rompe Cuando algo te oscurece y te esconde Sin tu estrella que me guía y me rompe Cuando algo te oscurece y te esconde Sin tu estrella que me guía y me rompe Gracias por ver el video.